Música Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Gane con Acron, Gran Max. Con el clima, aspecto fundamental para saber qué es lo que va a suceder en la evolución de esta campaña 2016-2017. Con todo lo que tiene que ver con la ganadería y las exportaciones. De esto que tanto se viene hablando en los últimos tiempos y que el sector agropecuario es el gran protagonista. Tratar de volver, de reingresar a los principales mercados del orden mundial. Para todo esto, ustedes pueden comunicarse con nosotros a los datos que están en pantalla. Nos pueden seguir a cada momento, a cada hora en las redes sociales. En el Facebook somos Sembrando Noticias. En el Twitter, arroba Info Sembrando. O en nuestra página web, www.sembrandonoticias.com. En este caso vamos a comenzar en nuestro micro dialogando con el ministro de la producción de la provincia de Santiago del Estero. Que estuvo en una reunión final que desarrolló la Asociación de Criadores de la Raza Brangus. Y esto nos decía. La verdad que muy bien, Santiago. Obviamente para mí es un honor acompañar a la gran familia Brangus una vez más en su asamblea final y en el encuentro de fin de año. Luego de que hemos realizado junto a la Brafor y a Braman la décima edición de la Expo Braque. Ha marcado un hito trascendente, indudablemente, en nuestra provincia. Es un clásico. Es un clásico que se consolida y se fortalece. Y esto, por supuesto, nos anima mucho más a un camino emprendido de consolidación de la ganadería. En un extraordinario proyecto agroindustrial que lo impulsó Gerardo Zamora ya hace 12 años. Y que hoy intentamos consolidarlo junto a la gobernadora. ¿Cómo ve usted este primer año del gobierno de Cambiemos y su alianza política? Bueno, la verdad que en algunos aspectos, indudablemente, ha generado apertura. Creo que lo destacable es el fortalecimiento institucional. Primero, un recambio institucional y el fortalecimiento de la democracia como un sistema de gobierno. Primero, la apertura que implica participación, que implica diálogo, que implica inmediata respuesta ante la llamada telefónica. También, indudablemente, algunas medidas que el campo estaba esperando, como la quita de retenciones para muchos productos y la disminución, por ejemplo, en el tema de la soja, como la quita en el maíz, creo que ha sido sensibilizada. Y, indudablemente, el campo ha respondido también ante esta apertura. Y hay otras cuestiones en las cuales creo que, en general, necesitan ajustes. El ritmo, en general, de la economía, obviamente, que al sector más vulnerable o de bajos recursos preocupa. A un sector de la industria preocupa. En el caso puntual, el tema textil, nosotros tenemos preocupación de la apertura, de alguna manera, de la importación, que implica, junto a la recesión que marca los indicadores económicos, una merma en la venta, lo cual complica la producción. Ante el comienzo de las vacaciones de verano, miles de vehículos se desplazan hacia distintos centros turísticos y se espera la visita de viajeros a nuestro país. Estamos en la terminal de ómnibus de retiro y dentro de la terminal hay un puesto de frontera que controla SENASA. Aquí controlamos los micros que ingresan del exterior. Más o menos en esta época, que es alta temporada, que comienza más o menos el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo, entran por día entre 25 y 35 micros, con un total más o menos de pasajeros entre 1.200 y 1.500 pasajeros. El SENASA revisa todos los equipajes compartiendo un escáner con la Policía Federal y controla todo lo que es de origen animal y vegetal, que no puede ingresar al país. Lo que más se decomisa en este lugar es frutas y dentro de las frutas lo que más se decomisa son cítricos. Para esta época, el SENASA intensifica sus acciones de control en los puestos de frontera para evitar el ingreso a la Argentina de plagas y enfermedades provenientes de otros países. La realización de estas actividades son importantes para concientizar a toda la gente que está prohibido el ingreso de material vegetal, o sea, plantas o sus partes, frutas, verduras o semillas sin autorización de SENASA. ¿Por qué está prohibido esto? Porque cuando uno ingresa a este tipo de material sin autorización, puede estar trayendo consigo plagas y enfermedades, como es el HLV de los cítricos, que es una enfermedad que mata a los cítricos, que hasta ahora no tiene cura, y está presente y ampliamente distribuida en Brasil y Paraguay. Entonces, si esta enfermedad ingresara al país, produciría pérdidas hasta el 50% de la cítricultura, poniendo en riesgo más de 100.000 puestos de trabajo y el sustento de 5.300 productores que viven de esta actividad. En este marco, el Programa Nacional de Prevención del HLV, recuerda que está prohibido trasladar dentro del país o ingresar plantas, frutas o partes vegetales desde otros países. Con tu compromiso, podés ayudar a preservar la cítricultura y evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo. Cuidemos nuestros cítricos. Para Col, 30 años de trayectoria. Especialistas en la fabricación de acoplados jaulas para hacienda en todas sus versiones y modelos. Acoplados taller y casillas rodantes. Un equipo para cada necesidad y de la mejor calidad. Para Col, consúltenos en sucursal Altagracia a 150 metros de la Rotonda Fangio. Los esperamos. El INTA destaca las terrazas en el suelo para mejorar la absorción de los nutrientes. Este es el informe que vamos a compartir con todos ustedes. El INTA Paraná junto con INTA Marco Juárez son pioneros en el desarrollo de tecnologías de terrazas. Es un proceso sencillo donde uno si tiene una pendiente, depende mucho de la pendiente del terreno, la idea es hacer un canal que me saque el agua excedente del campo. Hay distintos diseños de terrazas, de acuerdo, va a depender mucho del tipo de suelo. En Córdoba, Marco Juárez, Río Cuarto, al ser suelos más arenosos, más limosos, podemos permitirnos un diseño de terraza paralela. En Entre Ríos, con suelos muy arcillosos, hay que tener muy en cuenta el paisaje ondulado y ver cómo se diseñan las terrazas. Lo principal de la terraza es que me disminuye el escurrimiento. Al disminuir el escurrimiento, esa lámina de agua que se me iba del campo me infiltra. ¿Qué significa tener más agua en un campo? Tener mucho más rendimiento. Tengo más agua, tengo más vida, o sea que hay mucho más microorganismo mineralizando los desechos del rastrojo anterior. Esto me facilita y a su vez me beneficia porque me libera nutrientes para los siguientes cultivos. Entonces, supongamos que hoy me llueve una lluvia de 50 milímetros y yo apliqué para matar malezas o matar insectos y no tengo terrazas, toda el agua escurrida se me va al bajo, generando problemas de contaminación, problemas que en mi lote voy a tener que volver a aplicar para poder controlar lo que no pude aplicar. Entonces, el tener terraza me disminuye el escurrimiento, hace que el agua salga más lenta del campo. Al darle más tiempo a que salga el agua, me infiltra más en el suelo. Al infiltrarme más, me genera más vida, me genera más posibilidades de que el cultivo enraice, que las raíces lleguen más abajo y tener un cultivo mucho más estable a través del tiempo. Fundación Argeninta, compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Nuevamente nos ubicamos en lo que fue esta reunión de Singenta en la ciudad de Cordo, en este caso, para hablar sobre un programa sustentable que la empresa está desarrollando en todo el país. Estamos trabajando mucho, por suerte, en cuestiones de agricultura sustentable. También me gusta decir que no somos los únicos, que creo que hay mucha gente pensando y preocupada en tener una mejor agricultura, sobre todo para un país como el nuestro, que es uno de los principales productores de alimentos y de productos agrícolas para nosotros, para el consumo y para la exportación. O sea, que es un punto en el que hay que tener siempre la mirada puesta y pensando también en qué le dejamos a nuestras futuras generaciones, no solamente pensando en el hoy. Que a veces los negocios tienen que tener esa mirada a mediano y largo plazo para poder pensar realmente en una sustentabilidad. Entonces, con la agricultura hay muchas formas en las que se puede trabajar. En el caso de Singenta, nosotros elegimos, a veces no es opción, a veces es mirar la realidad que tenemos y tratar de minimizar los impactos y optimizar los impactos positivos. Pero, en nuestro caso, la estrategia de sustentabilidad tiene tres grandes pilares. Se llama The Good Road Plan. Tiene un nombre en inglés que tratamos de encontrarle una traducción al español y que ninguna es muy buena. Por eso le decimos nuestra estrategia de sustentabilidad, de agricultura sustentable, pero que trabaja en tres pilares. Y que creo que lo mencionó usted al principio, cuando hablaba de lo económico, lo social y lo ambiental. Las tres patas hoy tienen que estar presentes en un buen negocio que quiera ser sustentable. Bueno, amigos, así de esta manera nos estamos despidiendo. En el primer día de la semana ya comenzando todo lo que tiene que ver con la información del sector productivo, lo que sucede en los mercados, en el desarrollo de los cultivos, en lo técnico, en las instituciones, en las empresas, en las firmas de maquinarias agrícolas, que son el motor del interior y de las localidades de cada una de las provincias, de las pequeñas localidades, que por supuesto brindan numerosa mano de obra para cada uno de los habitantes y que están pensando en la inversión para este año 2017, teniendo en cuenta el mercado local y también lo que sucede con la exportación. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Aquí figuran los datos. Nos siguen en cada una de las redes sociales o también pueden hacerlo a cada momento, todos los días, el fin de semana, en nuestra página web www.sembrandonoticias.com. Con todos ustedes nos vamos a reencontrar en el día de mañana que tengan el mejor inicio de la semana.